El presupuesto recomendado para el próximo año fiscal que comienza en julio, hacienda a los 9.082 millones. El presidente del Banco Gubernamental de Fomento dijo que medidas administrativas han logrado reducir el déficit de 3.306 millones a 610 millones y se espera una reducción a 333 millones para el año fiscal 2012-2013. En el primer día de la vista conjunta de Cámara y Senado sobre presupuesto, ya era notable el choque de criterios entre la mayoría y la minoría. La regla por unas consideraciones de economía procesal que se había acordado y que se había cumplido hasta este presupuesto es que al momento que se le entregaba la llamada carpeta al liderato de la comisión y al liderato del cuerpo, a la presidenta de la Cámara y al presidente de la comisión, se le entregaba también al menos a un miembro de la minoría, en este caso al portavoz de la comisión. ¿Cómo no? Eso no se ha hecho por parte del Ejecutivo. Yo estoy en disposición de resolver, no a lugar. Nosotros, les voy a pedir a los compañeros, les voy a dar el tiempo que quieran, hacer comentarios detrás de mí, no me van a desenfocar, pero creo que es una falta de respeto, es una falta de respeto. El representante por el Partido Popular Democrático, Luis Vega, calificó la presentación del equipo económico como uno enajinado de la realidad en momentos en que se alega que el gobierno está a punto de quedarse sin margen prestatario. El margen prestatario de Cofina se agotó y el margen prestatario del pueblo de Puerto Rico está a punto de agotarse, lo cual es sumamente peligroso. De hecho, ya, y lo dijo el propio presidente del Banco Gubernamental del Fomento y lo admitió, el margen prestatario es mayor, lo que se ha cogido prestado, la deuda es mayor que el Producto Nacional Bruto. Eso fue lo que pasó en Grecia, trayendo las consecuencias nefastas. El presidente del Banco Gubernamental del Fomento negó que el margen prestatario del gobierno esté en su límite, asegurando que aunque han tenido que recurrir a deudas, ha sido un porciento menor que en pasadas administraciones. Con lo que hemos logrado es reducir la deuda variable, el número va a estar, cuando terminemos, nos faltan como 400 millones de refinanciar en 11.3% y te da una capacidad prestataria muy cómoda, que como dije en la vista, no es que se debe utilizar, porque hay que usarlo siendo responsable, pero el decir que no tenemos espacio para tomar prestado a nivel del gobierno central no es correcto. O sea, tenemos un espacio, es una cantidad, no te voy a decir que a uno le gustaría tenerlo en 5%, pero no es fuera de lo normal estar en 11, 10%. Lo que sí se ha llegado al tope, casi al tope, es que existe un poco de espacio, 200 millones más o menos, es en el lado de Cofina. ¿Esa deuda extraconstitucional que paga Cofina está dentro de los 30 mil millones de dólares que hemos hablado de la pasada administración? Puede haber parte de eso en esos 30 mil millones. Pero no necesariamente todas, porque aunque entra ahí, se busca de otra fuente que se repaga. No necesariamente entra en el cálculo del 15% a la deuda extraconstitucional. Correcto, inclusive al día de hoy que aún quedan un poco más de cerca de 2.900 millones en deuda. ¿Todavía quedan deuda extraconstitucional? Correcto, se paga todavía de apropiación legislativa. Correcto. ¡Gracias!